Óyeme, información bien importante. Queremos informarte y todos por Puerto Rico se vuelven a juntar en otro gran programa. Hoy domingo, 24 de abril, en esta ocasión hablarán del impacto de los fondos CDBGDR en la economía de Puerto Rico. Conoce cómo los programas bajos en estos fondos son clave en la recuperación de nuestra isla. Queremos informarte en alianza con Todos por Puerto Rico. Hoy domingo, 24, a las 10 y 30 de la noche, por aquí por Telemundo. No te lo pierdas, yo voy a una pausa, pero vengo rápido que vamos a hablar sobre el pueblo de Ceiba. Allá se encuentra nuestro alcalde con nosotros, los top 10 de mi pueblo, hoy Ceiba. ¡Vengo ya!